Pese a que se anunció este tema de más unidades y nuevas y hay reportes, muchos reportes de tiempos de espera en unidades del transporte público que no los están levantando, que no está pasando, que pasa llena la unidad y bueno, se mantiene vigente el programa de transporte gratuito a estudiantes, ya decíamos acá en Hermosillo, no así en otros puntos, que por cierto ayer, a reserva de lo que usted me comente, pues se tocó muy poco el tema del transporte, ¿no? En el informe de trabajo y yo recuerdo, yo estaba esperando, eran los temas que estaba esperando porque el año pasado, pues era uno de los temas compromiso del gobierno para este año, iba a haber novedades, el año del transporte, así. ¿Qué opina? Cuéntenos, ¿cómo ve? Bueno, pues sí, fue muy poca la atención que le dio el gobernador el día de ayer al tema del transporte y de la movilidad en sí. Eso de las unidades nuevas, pues ya lo habíamos comentado, por ejemplo, las 40 unidades que anunciaron aquí para Hermosillo. Para Hermosillo. Sí, entre ellas una eléctrica y una gas natural. Esas de las 40, 25, ya habíamos platicado aquí que eran reposición de unidades dañadas por parte de las empresas. Sí. Ahí en el proyecto que publicaron eran 25 unidades nuevas por parte de las empresas. Esas ya habían empezado a llegar desde julio. Y las estaban anunciando, pues. Las estaban anunciando como nuevas. Como nuevas, ok. En esto, ¿no? Entonces, pues son unidades que ya están aquí, ya están funcionando. Y las unidades adicionales nuevas que el gobierno del estado está administrando. Esas sí son nuevas, más la eléctrica y la de gas natural. Ellos están haciendo cargo ahorita de la línea 9. Sí, ya nos comentaban que es la de Villas del Sur, ¿no? Villas del Sur. Sí. Entonces, son 10 unidades. La unidad eléctrica no existe. Hicimos nosotros una solicitud. Ah, ¿no ha llegado? No hay tal unidad. Ni siquiera se ha pedido porque hicimos una solicitud de transparencia y no hay ningún registro de que haya esa... Nos andan engañando, ¿no? Nos andan dando al tole con el dedo, ¿cómo? Sí, sí, así es. No hay, no hay, típico, ¿no? Como tú, como solicitante frecuente también de transparencia, pues dicen, hicimos una revisión exhaustiva de nuestros registros y no encontramos absolutamente nada. Mira, pues. De la unidad eléctrica, pues no hay registro. Y hasta no ver, no creer, ¿verdad? Como decimos. Sí, y aparte nosotros nos vamos un poquito más y a veces hacen convenios. Probablemente la unidad eléctrica haya sido un convenio con alguna empresa o con otro estado que probablemente haya sido por ese lado la adquisición de la unidad que anduvo aquí de prueba. Sí. No, tampoco hay nada de eso. Entonces, de las 40 unidades anunciadas para Hermosillo, en realidad nomás andan circulando 10, que es en la línea 9. La empresa, las unidades que traían la línea 9, esas sí se sumaron a la cantidad de unidades totales en Hermosillo, pero al final del día estamos hablando de más de 40, 350 unidades, que para una necesidad de casi 500 no hacen mucho. Seguimos con el mismo tema, pues estamos entre los 370 cuando normalmente hemos tenido más de 400 o que se requieren más. 450 íbamos a tener allá. En algún momento. ¿En qué año fue eso, Alfonso? Perdón. ¿En qué año fue eso? En 2007. 2007. Nos dicen, en la Cholla batallamos mucho con unos chamacos. Ah, bueno, esta es otra cosa. Ahorita lo voy a decir, pero me está, le voy a poner, póngame la palabra transporte, porque por acá tengo algunos. Algunos en relación a la tensión, a que no los están levantando, que hay personas que duran horas. Sí, hemos tenido muchas quejas por parte de los muchachos que no los están levantando. Es que ya las unidades van completamente llenas y pues ya no caben. Entonces, nosotros lanzamos ya y lo estamos viendo como una acusación para el gobierno del estado, para responsabilizarnos si le llega a pasar algo a los muchachos. Porque ahí vienen en el tiempo de frío, donde oscurece más temprano y pues los chamacos tienen que andar en las calles. Imagínense estar ahí esperando, sí. En la carretera, acá a Mazatán, donde están con la LED 1, el 3 y la UTH. Entonces, pues se vienen por la carretera a toda oscura y pues sí, sí, es lamentable. Bueno, ya esta queja ha sido muy recurrente y de todas. Acá en La Manga también hemos tenido queja. Allá hay un, para el lado de Pueblitos también hay una preparatoria y sí faltan muchas. Sí. No hay tal incremento, porque el gobernador dijo ayer, mejoramos el servicio de transporte. Entonces, hay una, hay una, hay una, la parte positiva que hemos visto, porque hay que buscarle siempre el lado positivo, son las unidades, las más que compraron para los municipios chicos. Eso sí, eso sí es, es bueno porque pues, muchos municipios pues no contaban con el servicio de transporte. Sí, de hecho. Otro comentario que hizo ayer el gobernador y es preocupante y se puede tomar al lado de chunga, de sarcasmo, dijo que no se va a mover la tarifa mientras no haya un transporte digno y eficiente. Eso sí, damos la lectura más profunda, quiere decir que pues nunca la van a mover. Que la muevan, o sea, que nos cobren 10 pesos como decimos o lo que sea, pero que nos den un buen servicio. Nuestras encuestas, nos ha dicho la gente, pues no importa que comer. La gente está dispuesta a pagar, es que ese no es el problema, de verdad, Alfonso, ese no es el problema. Pagar un peso más, de verdad, hay personas que de todas maneras ni les regresan el peso porque no, dicen, ah, no hay cambio y se quedan con el peso. Desde hace mucho que están pagando 10 pesos, pero de verdad. En los estudios que hemos hecho, la gente está disponible para pagar cartón. No, tampoco, tampoco, pero pues, digo, buen servicio. Sí, buen servicio. De todas maneras, toman Uber y pagan 50, 60 pesos porque a veces se van 3, 4. Gasta más uno, gasta más uno en Uber, en taxi, en lo que sea, porque pues lo que quiere llegar es al trabajo y que cómo es posible que hay gente que esté dos horas antes o tenga tiempo dos horas para llegar a su trabajo y que no llegue por falta de camión. Por ejemplo, nos dicen, no es cierto lo que dicen los encargados del transporte, todo está feo, fíjate. Mi hijo agarra, me deja, voy a leer nada más el mensaje, Alfonso. Alfonso, este feo, está feo, fíjate, mi hijo agarra el primer camión, Villabonita, a las 5.30, 5.30. Sí. Me supongo que entra a las 7 de la mañana, ¿verdad? Y agarra a las 4 periférico para la uni. El otro día llegó 7.15 a la escuela y el maestro no lo dejó meterse y perdió. Y sí, gracias al transporte. Y luego, María Elena nos dicen, desde hace rato cobran 10 pesos. Y luego otro, reporte, nos dicen, ¿por qué el informe de gobernador ha sido tan largo? Yo nunca había visto un informe, como 2.15, duró 2.20, no sé. Reporte, ¿por qué se tarda siempre la ruta 14, Palo Verde, 5 de mayo? ¿Por qué debería de haber más camiones por allá? Dice también. Y por último, está mal como que 14, que defensa de Sevilla, dice. Bueno, no entiendo lo que me quieran decir por acá, pero bueno, ahí está. Entonces, ¿qué se va a hacer? Ya tenemos más de dos, tres semanas con este tema de regreso a clases, pues desde el 28 de agosto, y vemos que se ha complicado el tema. ¿Cuánto tiempo más podría ir para más o menos mediar la situación, Alfonso? ¿Han platicado ustedes con las autoridades de transporte? Sí, pues para ser sincero, yo creo que el resto del año, el resto del ciclo escolar, ¿por qué no vemos que haya algún plan para poder hacer algo? Hay un mensaje que me encontré por ahí, en redes, donde el municipio está entrando al quites en el suburbano, allá para lo que es el Tazajal. Que también nos da gusto que le entren al quites, está bien. Sí, eso es definitivo, eso es una buena noticia, inclusive lo están anunciando como que puede ser gratis. Entonces, hay que escarbar un poquito más ahí en esa información, cómo le van a hacer, quién lo va a administrar, y todo ese tipo de situaciones para ver si va a funcionar o no. Pero ya de entrada, sí, sí, es una muy buena noticia. Y en el resto del estado, pues en Cajemes, dieron banderazos en Nogales, unas unidades usadas que ya andaban circulando también. Estaba muy enojada, muy molesta la gente de Nogales, porque habían dicho que eran camiones nuevos, y al final del día dijo el director o coordinador que no se habían prometido unidades nuevas, que eran usadas. Y sí, eran las mismas que desechan en Estados Unidos que autobuses escolares, que se compraron para dar el servicio en Nogales. Dieron banderazos ahí en Nogales, en Cajemes ni siquiera el banderazo ni el saludo, porque también sigue con un problema muy fuerte Cajemes. Ahí no hubo ninguna unidad nueva, ninguna unidad ni siquiera usada. No, en Navojoa también hay problemas todavía. En Navojoa, pues también metieron algunas bandas, nos llegan reportes, lo que ya habíamos comentado aquí también, al no traer cámaras, al cobrar con la mano en efectivo, pues ya se está haciendo una rebatida del recurso. Ya empezó eso, se está dando aquí también en la línea 9, en Hermosillo, nos han llegado reportes de que ya hay ahí algún manoteo de recurso. Pero ya lo habíamos dicho eso y ya está sucediendo. Los choferes que contrataron para la línea 9 por parte del gobierno del estado son choferes que se dieron de baja o los corrieron de las empresas que están dando el servicio. O sea, no son buenos elementos. Pueden echar a perder la línea esta, pueden echar a perder el servicio en la línea 9. ¿Por qué? Porque trae muchos vicios. Sí. Aproximadamente, pues no entrenaron, agarraron y se piratearon otros de las empresas, pero pues no sé por qué se fueron a trabajar a la línea 9 y ser administrados por el gobierno cuando el sueldo es el mismo. Revisamos lo que le paga el gobierno del estado y lo que le paga las empresas es igualito. ¿Sabe qué? ¿Cuáles serían los motivos? ¿Nos mandan una foto, reporte afuera del Hospital General? Pues no hay ni sombra tampoco allá del Hospital de Especialidades por el Boulevard Colosio. La gente hechos bola. Ayer a las 2 p.m. en el calorón nos dicen en la foto que nos mandan, pero bueno, ahí está. Alfonso, pues bueno. El hospital, me disculpa, el hospital también ya se veía venir desde hace mucho tiempo, delante de la inauguración. Nosotros estuvimos ahí, hicimos algunos recorridos para ver la infraestructura, no había rampas para personas con discapacidad, las personas con andadera no iban a poder subir las banquetas. Era un desastre en ese tiempo que hicimos nosotros la revisión. No hemos ido últimamente, tenemos pendiente ese recorrido, pero ya se sabía de que iba a haber un problema ahí en el hospital de Especialidades. Y sin embargo, pues no se hizo nada. Muy bien, pues bueno, ahí está mucho que decir del transporte, mucho a deber todavía y vamos a ver qué espera en este tercer año de gobierno, ver qué sea, qué más se logra. Muchísimas gracias, Alfonso. Claro que sí, Karina, estamos a la orden. Un abrazo, Alfonso López Villa, presidente de la Asociación Civil Vigilantes del Transporte.